Quiero agradecer a todos los que han trabajado para poder poner en condiciones esta playa, quienes la hayan visto en diciembre a hoy, ven el cambio rotundo que ha tenido la playa y esto ha significado un esfuerzo muy grande de todo el equipo del municipio para poder lograrlo y que esta sea una playa que pueda disfrutar toda la ciudad de Posada. Nosotros aspiramos a que en poco tiempo podamos ya estar mucha gente viniendo a disfrutar de la playa. Queremos agradecer el compromiso de la policía de la provincia para brindarnos la seguridad que para nosotros es indispensable, vamos a tener una fuerte presencia policial para que la gente realmente pueda venir y disfrutar y seguir contando con la presencia de nuestros bañeros en toda la ciudad. Con respecto a los servicios, usted hablaba que todavía hay que llamar a concesión, ¿esto ya sería para el año próximo, para el próximo verano que esté funcionando completo todos los servicios? Mirá, nosotros vamos a empezar a poner en marcha lo que son los servicios que ya nos deja la Antía Binacional Yacyretá, que son los que están a nuestra espalda, que tienen que ver con la sala de primeros auxilios, con los baños, con los bebederos, con el área para atención de los guardavidas, lo que tiene que ver con la comercialización, todavía es más difícil el proceso, porque bueno, obviamente necesitamos la autorización por parte del Consejo Deliberante para poder concesionar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer paradores que no van a tener expendio, sino que van a hacer paradores para que la gente pueda venir y disfrutar de la ciudad. Para eso ya tenemos varias firmas que se están queriendo sumar a este emprendimiento, que van a venir y van a poner sus paradores, desde Direct TV, van a venir Full Moto, hay varias firmas que van a también, estamos invitando a otras también que vengan y armen sus paradores para realmente hacer una playa que sea el disfrute de toda la ciudad.